Un árbol muerto A ver ahí hay un árbol muerto Verdad H призつ ¿Aquí se va por este camino de...? ¿Aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues, ¿dónde está lleno? Sí, sí, perdón, es que va a cagar el sol, la pestaña. Ah, sí, sí, es cierto que ha sido un calor en este país. No, la sentí. ¡Estamos en mi pico! ¡Chao, chao, chao! ¡No, es verdad! Yo creo que te hubiésemos seguido ¡We gonna run a piano! ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¡Nos vemos el papel! él le notó la figura algo más estoy rata como si estuviese teniendo el caballo me asustó no sé, como si estuviese desviastamente teniendo cualquier cosa me tiene ni te lo entiendes ni te lo entiendes ni te lo entiendes ni te lo entiendes ya vale, vale bien, pues yo no veo ninguna escalerra es aquí ah quizá todavía hay escalerra por cierto se siente se siente bien el colorete pobre eh ha visto la ponte retaquetada ha quedado grabada en su memoria Comparación. Ya, es la mía también. Estamos en una escalera. Aquí en la escalera. ¡Oh, no, no! ¡Pérase, perase, perase! ¡Miet, niet, niet! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Miet, tiet, tiet! ¡Eso es para vivir! Voy a subir antes de... ¿Miet? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perro, 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 perro. ¿Cuándo es el reto? Perros. Creo que es el mejor no la idea, perros. Es el ramo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tenía que tenerlo rosa porque no, 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 no. Ay, bueno, no importa. ¿Qué es un hotel? ¿Qué técnicamente? Vamos adentro. ¿Qué es un hotel? Quiero ver, quiero ver todo. Quiero... Necesito ver. A ver, una cocina. Una habitación. Una habitación. Corre. Una oficina. ¿No puede? Una habitación. Una habitación. También lo digo. Viendo donde estamos, creo que se puede poner de vuelta. Es un hotel. Sin más. Es un barrio de habitaciones. Son barrios de habitaciones. Un comedor. Muy buen comedor. Uh, un piano. ¿Se puede pasar por ahí? Ah, está. Iba a preguntar justamente por qué picotes de imagina. Por eso. A ver si me acuerdo. O sea, ¿sabe cuántas veces he visto en Salón Bacardi fue así? ¿Cuántas? Ninguno. Así que tengo que aprovecharlo. Sí. Sí, realmente es un... Fue un instrumento que me alivió hacer el estrés desde un momento. Estas mostró así. Deja la Vietnamira, imagina, que rompó. Imagina. ¿Por qué no? ¿Ya cambió el Bagas? ¿Sabes la voz que nos hizo? Pero si es que es de honorable Y ya está, feo Fue de forma de terminar de bailar No se lo esperaba Aunque en general con usted hay muchas cosas que nunca me esperaba ¿Qué ocurre? A ver Es enorme Wow Es una cámara que te puedes subir encima, aleluya Por lo que sea, ¿no? Sí Es que te deslizas, te colocas para la mía, ¿no? No ¿Ves? Ah, bien, ¿no? Pero ¿Sabes lo que me da curiosidad? Sí ¿Sabes si todas las habitaciones son iguales o son distintas? Las de allí, al menos en el que he entrado, es de una sola cama ¿No? ¿Estás buena? ¿Estás buena? Sí, estaba... ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Si quieres, tienes que ir en la habitación y no, eh. ¿No he dicho nada? No he dicho nada, no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Es imaginación. Está, tengo cierta imaginación, ¿no? Ah, pues mira, son diferentes, sí. Sí me gusta más. A ver. No funciona la cama. Digo, no está bien puesta, no está hechada. Se va a reír, pero si me acerco a... Sí, tienes que jugarlo bien. Tienes que haber tenido cerca, medio lejos. La restaga más grande, pero... Pero es... A ver. No pienso, no sé salir, ahora. Sí. Es así. Hola, ¿qué habrá? Bien, te digo, aquí... intimidad cero, eh. He pasado. ¿Qué? He desagastado. ¿Cómo? No, no, nada Curiosamente la que más sentimiento tiene va a ser la primera Si No, 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 no ¿Vas a hacer una respuesta? ¿He salido de mi misma? Usted puede merconfiar, usted ¿Puedo? Sin ello, sí, con cuidado A ver. ¡Dale una vida! ¡Oh, no, no! ¡Espera que se ve aquí! Tengo varios problemas. Yo no he dicho que se llame con el armario. ¿Puedo abrir una ventana y salir con la ventana? Creo que no. Escúchame. Si se acerca lentamente hacia la puerta con mucha intención de salir. Así es como he salido yo. No tanta intención. Aparte de que he dicho lento. No. Pero... ¿Puedo? Voy y le digo como. No. Escúchame. ¿Estás aquí? Ah. Yo ahora estoy dentro. Venga, tú puedes A ver, previa Listo ¿Esto qué es? Oficina Yo ya no me arriesgo Eso no, ¿no? Por lo que sea Si estás aquí en mitad de la nada ¿Quién no te dice qué más cosas? Eso es lo que le iba a decir, de hecho Así que Explore He tenido un impulso de hacer eso No querría hacer eso Yo rompí mi tristeza si quieres, por Dios No, 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 no No, 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 no Oye, pues espere, así a ti tanto que esto está mal, ¿eh? Vamos ahora con fresquito Quitando que está lleno de... No, no, pierdo Quitando que está todo lleno de pinches Blanco komme ¿Qué está toando por aquí? ¿Qué está tuando por aquí? ¿Qué está todo para? ¡Suscríbete al canal!